Compadre Haider Farandula, estoy llorando de dolor y estoy sufriendo por su amor CMAU, Arte Urbano, Edwin y Kevin Camayor, yo soy la voz inconfundible Te extraño tanto que duele, hace tanto frío en estas cuatro paredes Vida mía, tú eres la única que puede Ven, sálvame de esta soledad que mata, que me maltrata Todavía no me hago a la idea De que no estás y esta soledad me hace daño Porque te extraño, pero aquí estoy dando la pelea Porque te juro que yo no quiero perderte Y me muero por verte Entiendo que te perdí, que te fallé Pero un hombre arrepentido está a tus pies Sé que traicioné tu amor y que herí tu corazón Pero aquí estoy pa' pedirte perdón Eri Martínez, Eri Martínez, Eri F.M.A.P.E. Eber Orozco, los Arte Urbanista, Pachito Verdugo, Fray Orozco, los sultanes y los monstruos Pero un hombre arrepentido está a tus pies Sé que traicioné tu amor y que herí tu corazón Pero aquí estoy pa' pedirte perdón Y que te seguir pa' pedirte perdón El pape, Briand, David, F.L.O. Pauta, toca al MF y DJ Yeddy El cielo es el límite Papi, no te equivoques Al objetivo que hay neres, al objetivo papá, ajá Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay quien te reemplace Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay quien te reemplace Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay quien te reemplace Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay quien te reemplace Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay quien te reemplace Yo entiendo que te perdí, entiendo que te fallé, pero hagamos la paz Ya no me hagas sufrir, no te quiero perder, a ti no hay gente reemplace Te perdí, que te fallé, pero un hombre arrepentido está a tus pies Sé que traicioné tu amor y que herí tu corazón, pero aquí estoy pa' pedirte perdón Gracias por ver el video